A tan solo seis años, luz de nosotros se encuentra la estrella Barnard, más antigua que nuestro Sol, la segunda más cercana a la Tierra. Ahora sabemos que a su alrededor orbita un planeta. Cármenes, un espectrógrafo único en el mundo, ha puesto la guinda para poder encontrarlo y está en el Observatorio de Calaralto. Es una supertierra helada. Está en lo que llamamos la línea de hielo, la línea de nieve, depende de cómo se traduzca del inglés, donde el agua empieza a cristalizarse porque esa zona en órbita alrededor de la estrella no recibe suficiente calor para evaporar las moléculas de agua y se cristalizan sobre los granos de polvo. Y entonces este planeta es interesante, nada más que por este tipo de cosas. Este descubrimiento cierra la historia del astrónomo Peter Van de Kamp, el primero que dijo que existía un planeta en esta estrella. Se murió con el rechazo científico de que estaba equivocado. Mira por dónde ahora venimos desde el sur de Europa a confirmar el hallazgo de aquella época. En realidad en términos muy distintos. El planeta que se encontraba ahora es muy diferente al que creía Van de Kamp que había. Pero esto confirma que las estrellas del universo, incluso las más cercanas a nosotros, están repletas de planetas. Y tiene que haber cientos de miles de millones de planetas en nuestra galaxia. Así como el planeta host de la Guerra de las Galacias podría ser esta supertierra helada, cuando el telescopio James Webb esté en el espacio, se espera que pueda tener imágenes. Entonces sabremos si la ciencia ficción empieza a ser realidad.